Este viernes 5 de agosto y desde el auditorio House of Knowledge del recinto Bluefields. Huracán te invita a que vivamos juntos la ceremonia de investidura y toma de posesión de las nuevas autoridades. ¡Acompáñanos desde las 4 de la tarde en nuestra transmisión en vivo por nuestra página de Facebook y YouTube! ¡Seguimos construyendo autonomía!